¡Ay! ¡Uy! ¡La moto! ¡Uy! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Llegó! ¡Llegó, amigos! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Los rompe la cabina esa cosa! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a un nuevo video más para el canal! ¡Bienvenidos, compañeros! ¡Aquí estamos! ¡Aquí! ¡Aquí estamos! Amigos, estamos de vuelta aquí para continuar con la ruta que dejamos el otro día, amigos. Si pueden ver, pues hicimos toda esta ruta que es lo más difícil que hay en esta ruta, amigos. Estamos en el mapa de Honduras, amigos. Recuerden que si quieren adquirir el mapa de Honduras, tienen que contactarme, amigos. Ahí por mensajito privado con el hashtag. ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Honduras mapa! ¡Estate quieto! ¡No vengas aquí! ¡Aquí pueden ver al señor Rango! ¡Ostacolosándome! Había una mujer en Colombia que decía, sí, aquí está un árbol ostacolosando, dice... ¡No, algo así! ¡Ostacolos! 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 ¡Ostacolosando! 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 Estamos con las jaulas del señor Cerrito, que he estado viendo que tienen un problema, viejo. O sea, las pinturas ya están dando problemas con la actualización y todo eso, compadres. Y le hemos puesto este color negro. Acuérdense que ayer era naranja y le hemos puesto ese color negro, rojo y blanco, amigos. Queda hermosísima aquí la pantera, amigos. La pantera de los... ¿Cómo se llama? De los Pepes. Y miren ese compadre basando, amigos. ¡Vamos, amigos! Porque se los va a hacer tarde, amigos. Ahorita seguimos platicando. Les dije que les iba a traer la segunda parte de Rango. Les dije que les iba a traer la segunda parte de esta maravilla de carretera, amigos. Y maravilla de camión. ¡Deja, loco! No, déjame ahí. Usted se soba a veces, gente. Hay que tenerlo medio controlado, amigos. ¡Uh! ¡Trango, deja! Es que quiere agarrar los camiones. Quiere agarrar los camioncitos. Cree que son... ¡Rango! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deja, hombre! ¡Loco! Date quieto. Quiere agarrar los vehículos, amigos. Los coches, los carros, las cajuelas. Amigos, alguno o dos o tres, yo creo que uno más que todos dijo el nombre seguro. ¡Rango! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo se puede hacer cosas raras. Aunque así los gatos son un poco raros, me dijo el señor... ¡Oh! Un accidente, amigos. Tenemos que pasar antes de que venga gente, compadreza. Vamos por la ruta más extrema, amigos. ¿Y este compadre qué hubo? ¿Pasaremos por el medio? ¡No va! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No, por el medio no pasábamos! Y por aquí va a estar difícil. Le vamos a chocar a este compadre. ¡Quítate, tonto! Es un tonto, amigos. No se quita. ¿Vieron, amigos? Si no nos reempujo un poco para allá, no se quita, eh. ¡Uh! Ahora sí. Es que hubo un accidente aquí, amigos. Entre dos motos, compañeros. El primer accidente que vemos aquí en la ruta más extrema, amigos. ¡Adiós, amigos! Ya llegará la policía. Mira, mira, ahí viene aquel, ahí viene aquel, amigos. Ya llegará la policía, compañeros. Mira, ya se quedó quieto el rango. Eh, una persona adivinó qué motor era el que llevábamos, amigos. Eh, y sí, en sí. En sí, amigos, es un de Troya, amigos. Un diésel, amigos. Puro diésel, compadre. Pero son un montón de caballajes, eh. Hoy vamos a poner a torretas, amigos. Y así. Nos vemos más bonito. ¡Ah! Otra cosita, amigos, que les quería comentar. Eh, cambié el bumper, la defensa, amigos. Eh, que hubo, aquí hay un muro invisible, señor creador. Miren, aquí está el error de textura, amigos, de... El error de textura que tienen las jaulas. Esperemos que las actualice este compa y a ver qué tal. ¿Verdad? Si es que las va a actualizar o no sé. Vamos allá, amigos, cuidadito. Eh, le cambié la defensa, amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes? Oye, ¿por qué la cambiaste la defensa, que está muy, muy re linda? la cambia amigos porque iba a pegar en la parte de abajo amigos para el sitio donde vamos compañero y estamos un poco despacio no se preocupen ya pronto pronto vamos un poquito más rápido amigos esperemos que no venga tráfico de aquí y amigos vamos no 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 qué pasa vamos 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 qué te pasa tienes que subir aquí qué le pasa a vale pero entre que no estaba ya se va el rango ahora está súper grande para los que son veteranos en el canal sabrán como como lo trajimos aquí a casa pequeñito amigos pero si lo chiquito se está comiendo las piedras no se espera que pasen estos dos qué qué me vas a estar contando viejo me está diciendo que no vas a pasar pero pásale primo es que aquí ya no puedo hacer nada amigos esta cosa cuando se mueve por detrás viejo es más difícil que hablarle al señor donald cambio vamos 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 canelo vamos 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 a poner la doble pues agárrales estamos chicos ahí estamos con la doble puesta a ver si este compa pasa puedes pasar pero gira para el otro lado inútil qué bonito el maíz esto es maíz viejo este imbécil este tanto es el juego amigos no se me vayan a poner medios locos ahí que estoy insultando y su chazo resultando alguien hay dios mío si es aquí donde está el río en la carretera y eso o sea les encontramos el río en plena carretera amigos pero me voy a entrar aquí para ya tener los saluditos listos para todos ustedes amigos las personas que han comentado vale m ahí estamos ya lo tenemos listo para darles los preciosos saludos los preciosos los precios opuestos a la doble un poquito hay que abrir los amigos recuerden que viene el río amigos viene el río compañeros hombre hay un árbol ahí tendría que verlo que no no ni santo dios santo dios llego 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 amigos y dios mío los rompe la cabina esa cosa no qué pasa hay un río compadre no no voy a tomar una foto amigos escuchan que vibra amigos es mi esposa es mi esposa amigos no se preocupen hay un río en el río amigos estamos aquí todos inclenques viejo se ve inclenque inclenque que es inclenque o no es estar están llamando me están llamando a ver pero amigos vale perfecto vale perfecto perfecto vámonos vámonos osea chicos lo estamos logrando amigos lo estamos logrando está complicadito esta zona de aquí eh está complicada esta zona amigos tengo que contestarle solo por el mensaje amigos a mi esposa porque si no vamos a estar aquí está llamando vale chicos vámonos 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 ahorita los vamos amigos vale y ahora sí amigos ahora sí ahora sí compañeros uy compadres Una pedazo Uy, aquí una foto, amigos Aquí una foto Tranquilos, aquí los amigos Aquí una fotito, compadres Se miraría Linda, eh Bueno, así que digamos Súper bonita, pues Más o menos, ¿no? Pero bueno, ahí quedó Ahí quedó, amigos Vale, vámonos ahora sí, amigos Le vamos a meter rápido Porque Los toca llegar a un sitio, compañeros Que es un poquito lejos Pero no es que esté lejos Sino que es muy complicado Entrar a esa zona ahí Porque es una carretera También un poco extrema Entonces, nos vamos a ir un poquito rápido Y Vamos para allá A ver qué tal ¿Verdad? Uy, cuidadito aquí Porque aquí Hay un poco de peralte Miren que el remolque Se me estoy yendo para el lado Para el lado Es un pedazo de charco ahí, eh Calidad, amigos Calidad Ahí trabajando Del codo de la mano De SSS, amigos Ja, ja, ja Por aquí tenemos gente Platicando Eh Maquinaria pesada En esta carretera Como que esta carretera La quieren reparar, amigos La quieren arreglar Pero Hace muchos años Que está así, amigos Abandonada Y no La reparan Entonces Esto Se va a quedar así, amigos Es pura mentira Que quieren Eh ¿Cómo se llama? Repararla, compadre Es pura mentirita Vamos a hacerlos un poco aquí Abiertos, amigos Para que el remolque No se los caiga Al guindo Y no se ha caído Pues no Pues todo está bien, amigos Lo que pasa Es que esta carga Pesa un montón 47 toneladas, compadres 47 toneladas Imagínense, amigos Vale, vamos allá Uy, uy, uy No te vengas, mijo No te vengas Al final le voy a pegar a este Le vamos a pegar Uy, no Por poquitos, amigos Por poquitos Por poco, amigos Por poco Eso, compadres Algunas personas Me están diciendo Que cómo adquieren el mapa Y todo eso Pues lo único Que tienen que hacer, amigos Es dar una pequeña donación Para seguir trabajando En el mapa Miren, miren Acá, amigos Dirá el de la moto Ese man me va a matar Tranquilo, tranquilo Que esta vaina Está fríamente carculeado Eh Tranquilos, tranquilos Pelones El que le entendió Le entendió Eh Amigos Este Lo que tienen que hacer, amigos Es dar una pequeña donación Lo que ustedes Pues quieran O sea Si quieren Diez mil dólares Pues viejo Es que estamos Preparados Para aceptarle Esos diez mil dólares Que los necesito, compadre Necesito Entonces Eso, amigos Una pequeña donación Para seguir trabajando En el proyecto del mapa Y ya pronto Si quieren Pues no Si no tienen dinero Pues no se preocupen Ya pronto Vamos a dejarla Libre la actualización Amigos Para que ustedes Puedan disfrutar La persona Que no tengan Dinero Dijo Santo Dios Pasa tranquilo Me dijeron Pasa tranquilo Decían Así es la El meme ¿Verdad? Miren Cómo se ve Tan lindo Este remolque Esta carga Amigos Señor motero Vale chicos Estamos saliendo Ya al pavimento No se preocupen Porque aquí Ya del pavimento Vamos recio Amigos Vamos a tope A full A full Amigos Aquí empieza a fallar Ahí están Los cultivos De Cultura Que me da risa Los cultivos Digo yo ¿Cultivos de qué? Ajá Hay un carrito De estos Que me gusta Que parece Creo que es La leche zula Que anda aquí Ah no Esto es cerveza Viejo Es cerveza Uy 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 Estoy con peones Para acá Vámonos Vámonos pues Uy miren Ese taller Que lindo Ese autolavado Amigos Ahí está el lavadero Amigos De carros Usado No usado No Es bien Qué bonito Ahí Solo faltan Unas cuantas Personas más Quedará Lindísimo Uy Señorita Qué hubo Esa señora Viejo Ay señora Qué hubo Esa Esa men Qué hubo Ahí loco Está media Peladona Ahí Media desnuda Compadre Así que Por favor Tengan cuidado Amigos Porque estas Mujeres Aquí Vienen A quererte Provocar Amigo Y pierdes El control Pues vámonos Chicos Hay otro Pequeño Taller Aquí Por si Quieren Usarlo Y La Texaco Maratilla De Texaco Creada Ahí Señor Señor Crono Y Nos Vamos Oh Hay que tener Cuidado Porque aquí Está el control Amigos El reten Que hay Por aquí Compañeros Creo que Por estos Compa Van Van Deteniéndose Llegó El control El control Amigos Buenas Ahí está Compadre Ahí está Compadre La policía Los está Amarcando La policía Los aparca Chicos Buenas Señor ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa Aquí? Tranquilo Tranquilo Usted ya lo conocemos Así me gusta Así me gusta Amigos Es que Es que yo Soy muy bravo Amigos Soy muy Muy enfadado Y no me gusta Que me paren Así porque me paren Ya saben Quien soy yo Ya saben Quien soy yo Y como Miren a eso Ya los tienen Medios cargadillos Ahí Listo amigos Alícesse Porque vienen Unas curvas Un poco Ricolinas Amigos Y vamos a disfrutar Pues el paseo Y las rutas Super super Extremas Que hay por aquí De carreteras De Honduras Estas si son reales La ruta Que hicimos ahorita Que acabamos de salir Es una ruta Ficticia Que yo la creo Para todos ustedes Y para disfrutarla Pues nosotros Todos juntos Pero Esta carretera Si es real Amigos Esto si es Ya Igual que en la vida real Lo más parecido Vamos para allá Pues Cuidado Curvas Peligrosísimas Curvas Curvas peligrosas Rir Rir Uy 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 Ahí también Bueno lo bueno Que no viene nadie Ahorita Eso Ese es lo bueno Por favor Miren que bonito Miren que bonito Saben que traigo Tengo Tengo muchísimas ganas De traer la perla negra Aquí al mapa De Honduras Amigos Que me aconsejan Ustedes Lo traigo La traigo O que hubo Le voy a preguntar Al señor David Que es el dueño De la perla negra Ahí Uy Por que rebasas Tú Uy no 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 Aquí está roto esto Me acordaba ya Le voy a preguntar A ver si la podemos traer O a ver Que le parece A ver A ver Que le parece A él Amigos Y díganme Ustedes También Ustedes Pues tienen Ahí Todo La palabra En su boca Amigos Díganme Si quieren Que la traiga La traigo Si quieren Que no la traiga Que solo Para los Para los mapas De Colombia En el Euro O en el América Solo para ahí No Hombre Es que si En verdad La T800 Del señor David Julio Martínez Es muy Muy colombiana Todos los accesorios Que tiene Son Super Super Colombianos Y está Hermosísima Es la T800 Más colombiana Que hay Ahora mismo Aquí En la Fax En la Fax En la Fax En la Fax De la Tierra Amigos Cierre las luces Tú Este man No quiere ni Encender las luces Y va cargado Pero solo va Con un Con un remolque Uy Cuidado El de la moto Chiquillo Creo que Este compa Frena Adelante Hay un tope Por ahí Ahí está El tope Amigos Ahí va El error Amigos Ahí va El error Creo que Me van a rebasar Uy No No Tranquilo Lo siento Lo siento Amigo No pasa nada Compadres No pasa nada Compañeros Vamos allá Amigos Amigos Está trabajando En el mapa Para llegar A la zona De Tegucigalpa Compañeros Esa es la idea Que tenemos Con el señor Felipe Muchísimas gracias Señor Felipe Que es el que les está O sea El otro El otro cabecí Aquí Trabajando En el mapa De Honduras ¿No? Y Pues él está Siempre pendiente Ahí De cualquier error De cualquier cosa Que podamos solucionar En el mapa En el mapa Siempre está A lo grande Pues nosotros Todos somos Los que llevamos El proyecto Por el momento Y muchas personas Que nos apoyan Económicamente Marlon Para mandar Hacer algún modelo Alguna cosa Mandar a pagar A alguien Que lo solucione Algún error Que hay en el mapa Porque Imagínense Este mapa Lo estamos creando Dos personas Que no sabemos Mucho De crear mapas Y No es tan fácil Amigos No es tan fácil Cuando quieres Por ejemplo Meter cositas Así bonitas Como modelos Como esa Cantina Que está ahí Amigos Esa patrulla Que está parada ahí Hay que pagar Hay que pagar A alguien Para que las cree Hay que pagar A alguien Para que las Meta al juego De un montón De locuras Amigos Y cosas así Y Pues El El marero Felipe Pues es el que Se encarga De estas cosas También Y Por eso es que Nosotros Pues también Les pedimos Apoyo A ustedes Económicamente Para Para seguir El proyecto Aunque Que no se preocupen Cuando uno Les dice Que si Que apoyen Económicamente No es que Les estamos diciendo A la fuerza Que Que tienen que apoyar Sino que Entendemos Que hay personas Pues que no Que no tiene Viejo Y que no No puede O sea No puede Y yo a veces Pues alguien Me ha dicho Oye Me gustaría Que me ayudes Económicamente Si no puedo Amigos No puedo Pero No puedo Saben Santo Dios Que es esto Uy Esto se está sobando Hay un autobús Roto por ahí Curva peligrosa Cuidado Durallos Quítese 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 Amigos Lo siento Saben que pasó Amigos Que el camión Se desmayó Amigos No pasa No pasa nada No pasa nada Amigos Todo está saliendo Súper bien Vamos de nuevo Pues Quítese Hondureños Uy 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 No se vete La patrulla El señor De la bici Uy Dios Que te pasa Loco Vas a provocar Un tremendo Accidente Están medio Locos Están loquísimos Están súper Locos Vale amigos Vámonos allá Vamos Vamos lo más rápido posible Para Llegar a nuestro destino Compañeros Dios mío Lindo Compañeros Totalmente Compadres Por poquito Los estrellamos Por poco Compadres Miren hay un Compa Super cargado Un Peterville Amigos Un hermosísimo Peterville Miren que podemos Rebasar amigos En las subidas Y En las subidas Amigos Y en las curvas Es Es de locos Rebasar Imagínense Ahorita Venía ese Compa Pensé que íbamos A poder hacer El rebase Con la subida Ahí Han visto amigos Que El oso Se está dando La vuelta Para ver La muerte En su cara En su cara Compañeros Vamos compadres Esta carretera Uy Dios mío Que te pasa Loco Que hubo Ven Así muere La gente Vivo Así mueren Amigos Así mueren Vieron Solo me despistí Un ratico Amigos Aquí A poner El volumen De los cascos Y que Los íbamos A llevar De frente A todo Ese montón De carros Que iban Por ahí Amigos No sé Que estaba Pensando No No es bueno El freno A tope No es bueno Amigos Uy La moto ¿Qué es lo que la moto? ¿Murió? No 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 murió Amigos No murió Amigos Por poquito Amigos Y provocamos Un accidente Por poco Y provocamos Un accidentazo Amigos En mi país Hay más motos Que saber Que Ay Dios Mío Santa Chupacabra Una moto Pero ¿Por qué Te vienes Al mismo tiempo Que yo Hombre No vayan a creer Que tengo algo En contra De las motos Sino que Pensé Digo yo Pues No vendrá Nadie En la curva ¿No? Pues vendrá Super despacio Que vienen De subida Para allá Pero Mira Los van Super Super Arrechos Para allá Arriba Amigos Uy Que cosas Amigos Que cosas Las que están Sucediendo En el barrio Fino Ay Dios Mío Lindo Lo siento Amigos Lo siento Vale Ahí sí Lo hacemos De nuevo Bien Hacemos de nuevo Bien Amigos La curva La curva Primo Ahí viene Otra moto Es que casualidad Vienen las motos En las curvas Viejo Que les pasa Que les pasa A las madridas Motos Que siempre Vienen En las curvas Ahí está Amigos Pura Ya vieron Ya vieron El volante Está super Cromadito Ahí Se me había olvidado Poner Ponerlo Amigos Ahí está Amigos Su tío Salvador Algarralas Ahí Llevamos El error Amigos Me gusta Me gusta Que está saliendo Super Todo bien Ningún accidente Nada por allá Nada por acá Compañeros Todo esto Está saliendo Fríamente Carculeado No Un taller Debimos de ver Reparado Ahí Pero es que voy Tan deprisa Amigos Que no quiero O sea Voy tan rico Aquí conduciendo Que no quiero Bajar la velocidad Amigos Pero bueno Los vamos Así bien Amigos Vamos a ver Si podemos Pasar con este carro Si no Pues Ya miraremos Aquí entramos A la Moramulca Amigos Una carretera Más peligrosa De la zona sur Compadres La Moramulca Nos toca entrar Aquí A Reitoca Amigos Entramos a Reitoca Ey ¿Por qué se están Desapareciendo Estos carros? ¿Por qué se desaparecen Amigos? Porque se están Desapareciendo Los carros O parece que Allí no tendría Que ver O sea En esta parte No hay No tiene que haber Este Coches Carros Un super carro Ahí amigos Ah Por aquí Si hay tráfico Miren Si hay tráfico Amigos Uy Vamos a ver Amigos Si los funciona Aquí Amigos Este carro Si pega Es que no vamos A hacer nada No vamos a llegar Ni nada Pero parece Que vamos Bien Vale que la empresa Está aquí A la vuelta Hoy el video Va a durar Un poquito Más Amigos Uy Tranquilito Tranquilito Pues Uy No No Está pegando Está pegando Chicos No me parece Bien Está muy fuerte O sea Está muy alto Esto para carros Super Super Buenos Vale amigos Vamos a leer Aquí Los saluditos Para todos Ustedes Compañeros Espérate Tendríamos Que haberle Puesto Unas llantas Enormes Que Va un bus Volando Allá Lo vieron Henry Beaza Saluditos Christopher Martínez Saludo Para ti Jorge Topiero Juan Felipe Saludos Mijo Como te va Adonis Cruz Saluditos Arley Moreno Saludos Agle Saluditos Saluditos Saludos Señor Felipe Siempre está ahí Pendiente Nuestros videos Compadre Daniel Uzumaki Saluditos Alje chino Amigos Justan MZ Saluditos O Justin Algo así Daniel Esteban Saludos Daniel Saludos DJ James Saluditos Cristian Francisco Saludos Rafael Reyes Saluditos Uy no 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 Tranquilo Tranquilo Miren aquí este compa Ha quedado Ya está quedado Ese compa Rafael Reyes Saluditos Daniel Gameplay Saludos Julián Campos Saluditos Saúl Alfredo Saludos Kevin Gómez Saluditos Amigo Gracias por estar aquí José Omar Rojas Saluditos Esteban Truc Saluditos Nido América Saluditos Amigo Carla Guerrero Saludos Walter Valladares Saluditos Michael Andrés Saludos Muchísimas gracias a todos Por comentar Son muchos los que comentan Amigos Junior Rodríguez Saluditos Amigo V Daniels Saludos Mijo Juan David Saluditos Mijo Ay Dios Mío Esto se está matando Ay Dios Mío Me está matando el camión Amigos Me duele Duele pues Felipe Que buen video Muchas gracias Mijo Ronny Rosales Saluditos Santiago Pérez Saludos Uy madre Dios Aquí viene un pedazo De charco Amigos Espero que no haya nada Aquí abajo Porque ahí se ve Cuidado el charcote El ojo Vamos a poner las luces Un poquito Y los vamos Pues Que falta poco Aquí en la empresa Que está aquí Vamos amigos A ver Quien más Compadre Compañeros A ver Miguel Ángel Saluditos Y Vida Vida Daniel Soy el número Uno Saludos Pues Saluditos Y vamos a leer los comentarios De otros De los otros compadres Que comentaron en el video De antier Que son unos crack Crack Unos crack No amigos Crack Eso sí Ahí Saluditos Para Danny CR Que fue El que adivinó El O sea El El motor Que llevábamos ese día Que es un Detroit Diesel Amigos Saluditos Para Carla Guerrero Ahí Riendose de mi Viejo Que pegué una chocada Ahí Arley Moreno Saluditos Jesús Miguel Saluditos Para Adriana Ramos Saluditos Para Junior Viejos Monder 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 Kai Saluditos Adonis Cruz Saludos Maurice Medina Saluditos No pero Como me voy a tirar El agujero Viejo Miren un pedazo De agujero Que hay aquí Mírenlo Mírenlo Pues Miren el agujerote Hay un motico Ahí Ahí Sí amigos Tiremos Para el otro lado Porque si no Vamos a ir Reventando Es que miren Que 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 Madre viejo Carreteras chucas Aquí Saludos Promaje El show De Raulín Saluditos Show De Raulín Muchísimas Gracias Saludos Luis Héctor Cañas Saludos Uy 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 No me están rebasando Estos Por favor Se me meta Se me meta Pelotudo Jesús Miguel Saludos Vieron Es exportarle Pase a todos Esos Sebastián Osorio Saluditos Cristian Fernández Johanna Mondragón Johan Estro Adonis Cruz Nido América Destructor Saluditos Para todos Ustedes Mijos Compañeros Son muchos Vámonos amigos Estamos ya llegando Esto me pasa Por andar Cuidando mi camión Tranquilo pues Loco Al final Llegamos Al final Llegamos Y nos vamos Chicos Ya les digo Que este video Va a durar Un poco más No es aquí Amigos No es aquí Tranquilos 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 Amigos Estamos Ahí estamos Ahí hay un agujero Pero grandísimo Super hondo Vamos a darle rápido Porque Bueno Tan rápido No Porque si los agarra Algo de esto Amigos Los mata aquí Ahí vamos bien Ahí vamos bien Amigos Mientras podamos Vamos a A quitarlos Pues este Fallo de motor La máquina La máquina Hey no La máquina Pues casi 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 Los da vuelta Amigos Ustedes no vieron Nada Pero por poco Ponemos luces Altas Amigos Bueno Para los que les gusta De noche Pues miren Aquí vamos De noche Amigos Por esas carreteras Super Super Extremas Compadre Y vamos Allá Pues Creo que es el video Más largo Que he subido En toda En toda La historia Dios Que no pasa nada Quiero entregar La carga Amigos Quiero entregarla Compañeros Santo Dios Con el puente Santo Dios Con el puente Por favor Vale Pero parece Que aquí Ya está mejor La carretera Disfrutamos Las vistas Amigos Puras vistas Puras vistas Chulísimas Miren como Han talado Los árboles Ahí Amigos Muchísimas gracias A todos Amigos Por suscribirse Por seguirme Compañeros Gracias Gracias Y a las personas Que se quedaron Para ver El final De este video Son unos Crackes Son Los primeros Crackes Son los verdaderos Seguidores De Honduca Tracho 22 Amigos Síganme en la página De Facebook Amigo Que está ahí En la descripción Para que podamos Hacer directitos Ahí Amigo Miren que realista La luz De este carro Se ve muy Muy bonito Reflejado En los árboles Vale Vamos unos cuantos Para la montaña Amigos Vamos unos cuantos Ya estamos cerca Chicos Estamos Ya cerca 40 minutos Madre de Dios Compadre El video Más largo Apúrate Que se me van Se me van Los compañeros Se me van Los chicos Que están viendo El video Apúrate Hombre Apúrate Bueno Pero Algunas personas Les gusta Que sean Los videos Así largos Y algo Otras Pues no Amigos Ya verán Va a haber De dos De dos tipos De personas Aquí Amigos Nos vemos Amigos El autobús Es el último Autobús Que va para allá Para la carretera Principal Que ahí ya no hay Autobús Amigos No hay autobús Así que los vamos A quedar por aquí Tirados Durmiendo En el camión Otra noche más Hasta que venga El autobús Me da miedo Me da miedo Que esto acabe mal Lo bueno Es no frenar Con el freno De motor Y verán Vieron Vieron amigos Ahí estamos Lo malo Es que venga Tráfico De allá Para acá Y lo malo Es que haya Rota La carretera Aquí también Pero tenía que haber pasado ¿Tiene colisión El maldito árbol De viento Árbol Si tiene colisión Colombia Dios mío ¿Qué le pasó? Pero Espérate Vamos a poder salir De aquí pues Póngale La doble ¿Vieron el carrito? Vieron como se fue ahí Pero sube loco Es que me tiene atrapado El camión ahí Amigos Lo vamos a dejar por aquí Yo creo que ya Nos queda tiempo Amigos Ya sería mucho Y aparte que el camión Va súper malo Lo vamos a dejar por aquí Esto es como cumplir La ruta Amigos Nos hace falta Un pequeño tramo Pero el motor Ya está más malo Que saber Qué vio Amigos Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Y cuídense Y pasen un lindo Y hermoso fin de semana Y puede ser que mañana Estemos ahí en Facebook Así que síganme Por Facebook Pelones Adiós Cuídense Bye bye Adiós Adiós